Lale, tjoy día GOOOOO Un solo pemosi O dar igual solo, tajau O se pueden silenciar por favor Aaaa Pero si me de cuenta que mierda en Nueva York No puede ser Si, es arrobalancada O dar más Oye, cualquier sitio Oye, no puede hacer nada Oye, no puede hacer nada Oye, no hay que caer Es que hable a los muteos Oye, escucha, escucha El cabance, yo lo voy a jalar ya Va junto No vayas por... No vayas por... No vayas por... Por AME Focusalos atrás nomás Espérate Tengo Vamos, vamos El atrás Es un poco Es script, no? Prácticamente es sprint El es Ame, que me vi el torneo Y ara Ya fue Si Este es el que me dijiste Que era buena shot O buena smg Este... Alex? Si, el es No, está en costo El pedo era el gordo, no? Lo voy cargando Habla bien, no le agresa a la gente Mata... No, no, no Mata a Bume Para atacar al pedo en el puente Pum... Las juegas, las juegas, que te van a arrullar Te van a arrullar, huevón Petazo, una delincuenta de izquierdao Es que... Esas calidades vergüenza Yo no me voy a seguir Delincuenta de izquierdao No... Me murieron Vamos? ¡Aguanta! Aguanta, aguanta, lo esperamos ¡Goppe! Lo ataco yo ¡Goppe, aquí se van! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegó, dime que llegó Noooo Caca Uy te río este carro Tiene llego no? un poquito Trata de aguantar no lo hacemos Niño No me hagas ese carro Tienes un carro en tu papá Te está apoyando a mi Si esta de lado me está buscando Me tiramos Voy por el chabón No 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 ya fue Están que cubran todo Agarra 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 voy a tirar el carro voy a tirar la roca Tienen todo? Tengo 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 Vayan 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 yo me a tu ultimo Porque no repito boom Ya no sale boom ahora Se entre se agarre Si Si Trata de avanzar hasta el carrito blanco que tienes hasta el frente Para que ellos te intenten pushar Acá lo veo Un buen asesino Vete 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 Tengo Ven Llega Vete vete a la mano Al otro era la arma Maree lobo Si era el otro Era estúpido Ahí lo, me lo bajaban Intenta bajar, mira baja a tu lado Tienes igual tu escaleria para que ellos sientan que Que te pueden pushar, pues, para que no te lo sean. Ya, ese era que vas a cerrar. Último hit, Krohn. No, 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 guárdalo usted. Deja de meterse. Vete, boomer, boomer. Vete, boomer, ya voy a entrar con esto. Se mata el boomer, no. Si es que uno me mataba, pues me iba a dar. Dejadosa yo. Uy, mierda está acá, tío. Ve viendo por dónde vas a entrar ahora. No vayas por la escalera, porque no voy a hacer que te haga Bobby Block en tu subida. Te cagan, ahí sí. Venga, Rohn. Te van a adelantar, pero. Te van a adelantar, Belén. Decídete, Bettenz. Sí, güey. Oye, ¿vá a casa, o vás, o vás? ¿Dónde estás? Mira, mira, mira acá. Ven, 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 ven. Ven. Ven, demo. Ven, baja. Véjale, véjale. Es más más. Dame el cover, dame el cover, Jaki. Voy a rematar, ¿no? ¿Que la mata ahí? Si, si, si. Oh, 2 más, pero... Ahí está, ahí está. Vete, 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 vete. Vete con tu carro. Campea en tu carro, campea, campea, campea. Sí, campea, campea. No, pero... Uy, mata, remata. Que te reía, que te reía, que te reía. Madre. Bueno, está muerto ya. ¿Quién? Nice. Oye. Puede ir, ¿no? Puede ir. Está bien, está bien. No mueras. No podía ir. Bueno, toma. Sentí que era mason, dharma. Tendrías que entrar conmigo ahí rápido. O el smoker, ¿no? Si, ahí era tu cap y un cap, ya. El nero se fue pelotón. Se agarre y... Espera, espera, espera. O sea. Pero salió bien, ¿no? Al fondo. Tiene, ¿no? Tengo. Mira. Puta madre, bro. Tapo, tapo, tapo. Dale, se va. Te voy a buscar. Te voy a buscar, ¿no? Si, soy yo que más héroe está. Una boca, en héroe feo. Joder, ese ya fue... ¿Ese quién es? Déjame. Ah, porra. ¿Quién se faltó eso que dijo tu vieja? La azul. Ahí, ahí. Toma, la clásica. La clásica del Charger acá. En el puerto acá. Mierdemons, todo de trapito. Bien. Están gozos, mierdemons. Ay, 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 ay. Pichiii. Guarda, guarda. Están gozos, mierdemons. Están gozos, mierdemons. Si tú ibas de la otra puerta... Pero del otro lado, pene. De la otra puerta, te metías triple. Pero ya está bien. Sin bonos, ¿no? Todo calculado, mierdemons. No lo puedo creer. Claro. Una boca, en héroe feo. Me voy metiendo el Booper sentado. Sentado, sentado. Ah, pero ya bajaron, ya. Guarda, guarda, guarda el humor. Te pones aspect, no más. Vamos, vamos ahora, Popeye. Go, go, go. ¡Go! Te hicimos mierda. Esto es malo. Ya, pero maten el humor, ¿no? No, 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 no. Lo voy a cargar. Lo voy a cargar. No, no. Lo voy a cargar. Me voy a cargar. No, no. No, no. Tenemos que esperar la... Lo voy a cargar. Lo voy a cargar. Es que... Es que ellos están en la rotación, pero igual le voy a llevar a la buena, ¿no? No, no. Espérate. Ah... ¿qué dicen estamos? Espérate, espérate. Tú tienes que jalar al de delante, weón. Ah, ande, ande. Ande, ande, ande. Miré, se me dio balda ya. Jalo, 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 en normalidad. No, weón. No, weón. En el juego, le guste todo el video que que ese intento no reciben en las redes sociales. ¡No! 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 ¡Para de失cimiento! ¡No tienes que equilibrarse de una base! ¡Merced! ¡No! 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 Está bien, ¿eh? Eh, escucha, limpian acá bien, ya. Mira, mira el hit, el hit está donde da un rayo. Quiero ver si tengo ángulo para limpiar. ¿Puedes reserir el chip, este budo? No, no tengo. No tengo, digo, no, no. No veo, no tengo vision. Dale nomás, escucha. No vayan por acá, vamos de una... Ya, vamos dos por acá y dos por acá. De una vamos por los carros y nos subimos. El hit es feo, es Hunter y es Mocker. Y Boomer es Peter. Así que vamos rápido nomás. Sin miedo. Voy por medio, ¿eh? Ya, yo voy por... Con Popeye, yo voy por este lado. Yo estuve con Demons. Cuidado con el Boomer, no lo voy a meter de una. La doy como un... ¡Ah! ¡Vamos, super! ¡Vamos, super! ¿Me ayudó la Demons? Ya está, ya está. ¡Vamos! 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 Sí, nos pago. Apacen adúntelos, pero en vano. Se murió el... Murió último el Smoker, ¿verdad? ¿Con què? El Smoker y el speeder, creo. ¿Quién es el Sh accountability? Tienes melee. ¿Quieres melee? politicalней? Espérame. No cambiaré porque estamos... Está moqueado, está moqueado El sube sube sed, yo ser yo ¿Qué es este? ¡Soy yo! ¿Gracco? ¿No? Un tal frog man Espérate, espérate Debajo Hay frogs, hay frogs ¿Te llevo? Dale mucho porf, no escucho Shhh Se muere, se muere, se muere Ya acá, ya acá Ya está, ya está Muerte, muerte Recarga ¡Munición! Está solo, este... Miren los grandes No lo suelten Y se va solo Miren Hay boomer No se peguen, acá todos hay boomer Está cubriendo ahí Alex, cubre ahí Cúbrese ahí Cúbrese ahí Alex ¿Está la misma? Sómale o el 111 Háblenme si tirase a carro, algo, no veo nada El tramozca, heel around Te vayamos, 위� steady, en el detrero En el detrero -, lo sé, en el pretendimiento Todo el día Lo butté, un.. No, no, no lo vas a vaciar en primer aeropindruck Sí, pero no te dijeron Sí, pero no, no le deis Yo teee why El boomer murió último, así que no hay boomer. Hay boomer ya, pero vamos a vaciarlo. Hay boomer, ¿ah? Ya, ¿no? ¿Mucho viene arriba? Este bot, este bot, ¿no? Venga, ¿qué va a hacer? No, 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 mire, no lo mire, no lo mire, no lo mire. ¡Vacato! 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 No, no, no. Acá nos vamos. Ahí viene, ahí viene. Espérame, uno que me mira atrás, ahí hay moca. Uy, 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 mireme, 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 mireme. Voy por su casa. ¿Qué? 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 Váyanse, vayanse, 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 alejense, 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 alejense. Alguien. Solo arma, mierda, mierda Me llevo la guarda, me llevo la guarda, me llevo la guarda Acá, 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 acá Acá, 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 acá Avanza, avanza, avanza Avancen, avancen, avancen Avancen, avancen, no le jodan acá Acá hay una pil, acá hay una pil dentro Agárrenlo Vamos, vamos Me podrían ayudar Ven, 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 es un fake Ven para que vengas, si no nos va a salir Ya vamos, vamos, vamos Es que es la mierda, hay boomer, hay boomer Hay boomer No te la acerques, ya no te la acerques Venga, venga, venga Venga, venga, ahora sí le avanzamos ¿Está? Avanzamos, avanzamos, avanzamos Venga de la roca Vamos ya de armas Ustedes no lo dejan avanzar, weón Límpelo, límpelo, démon, quitás con él ¡Venga de la roca! ¡Venga de la roca! ¿Qué hay de la roca? De uno ¡Pistolas! ¡DISPARADLE! ¡DISPARADLE! ¡Venga de la roca! ¡DISPARADLE! ¡DISPARADLE! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Miren, miren! ¡Estoy acá cubriendo! ¡ later game! ¡Oh! Ahora está un poco de cocauza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cuidado! ¡Charga el este! ¡Charga el espíritu! ¡Cubre! ¡Cubre el cuarto! ¡No te la pedes! ¡No te la pedes! ¡Cubre acá! ¡Ya! ¡Muerta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Una balda! ¡Ay ya! ¡No, balda! ¡No vamos con esta balda! ¡Ya vamos! ¡El pedido es como bebo! ¡Ya! ¡Por esta ventana! ¡Creo que de esta no vamos a salir! ¡Eh! ¡John! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¿Habrá fila acá abajo? ¿Había hace rato? ¡No! 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 ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡Que rico! ¡Uno de vida costa! ¡Cacando! ¡Ay boomerah! ¡Quién es! ¡Quienes acá 4! ¡Quienes acá 4! ¡No me toquen la cita! ¡Oh! ¡Ruchamos! ¡Ruchamos en la colina! ¡No! ¡Recarga! ¡Oh! ¡Date las pilas de armas y tan lento! ¡Cámonos! 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 ¡Recarga! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Reloading! ¡Cargando! ¡Rapé, rapé arma! Tranqui, tranqui acá. Nos puede jalar de atrás. ¡No disparéis al coche! ¡Oh negro! ¿Por qué no puedo dar ban al server? ¡Recarga! ¡Cámonos! ¡De aire! ¡Onda, cancí, por! ¡El cuadro, ¿verdad? ¡Recarga! Tranquil. ¡Chete! ¡Me encubre a Kablex! ¿Me puede jalar de acá? ¡Sí! ¡Lengo, lengo, lengo! ¡Ya está ahí! ¡Dia mierda! ¡Que te pique, jocada! ¡Cuenta! ¡Me siento demasiado frío! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bueno eso! ¡Lo cagué el tank, huevo! ¡Apíale ese match! ¡Diales la cagada! ¡Has estado viendo el pendejo! ¡Lo cagué, huevo! ¡Pero ¿de dónde miras David? ¡No, no entiendo! ¡Sí! ¡Cállate con Bonito! ¡Davino! ¡Cortopoches! ¡Ya más volteó! ¡Y el tank ya había salto! ¡Ah! ¡Ya estaba a su derecha! ¡Ya! ¡Se fue por el carrito blanco! ¡Por el carrito blanco! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya voy a probar esto! ¡Es un hit fuerte! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Poco se vas al Charter! ¡Pé! ¡Saleimos todos poquísimo al Charter! ¡No! ¡Es que nos va a agarrar fríos, huevo! ¡Intenta! ¡Intenta! ¡Cubrir acá! ¡Arribita! ¡Súbete! ¡En la puerta! ¡Súbete! ¡Seguro que vas a llevar shot, Demo! ¡Tengo que probarte! ¡Ah! ¡Segura, huevo! ¡No quiero que pruebe! ¡Yo quiero que asegure! ¡Ya listo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, go! ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Qué imprevisto que un Spiter salga de atrás! ¡No seas pendejo, cabrón! Todo lo común que tú conoces, ellos van a tratar de hacer todo lo contrario. Es la verdad, pues. Y es bueno aprender eso. mira, boomer, boomer de acá descubrí boomer de acá espérate tope, no salen, salen, salen disparen, disparen, no tengo bala ah está bien, no le pide mi cara chete, adelante, espere lo hizo bien porque se defendió pero ya después acabó agarra melee tiene boomer otra vez, mató primero el boomer y segundo mató el el hunter pat pat lo desaparecí, estaba del yokio contra contra que están jugando? contra el equipo de ame un nuevo equipo que se ha hecho con hit con hit oye si y una flap escucho a ver dónde se están 74 es bajando es 4 es 4 es 4 es 4 no se puede no se puede no se puede escucha probablemente te separe el smoker es es no se puede no se puede no se puede me lo mató me lo mató muerto no se puede todo lo que sea te va a calear yo me lo sé hay unas pilar ahí popeta matalo este es algo corre, corre, corre que eso me ha puesto las pilas a robarlas, no? porque ya acepta y jet no es que se guarde a popeta, no? sabe? que va uy no, seas pendejo joder what? es que uy, yo le metí todo el charme y luego maté al smoker no se que han disparado ustedes, eh? eh, yo debería disparar yo he disparado también eh, ¿quieren balas? tengo yo no le metí todo el disparador nada dudando, si un poco quito lo quito es brutal cubro acá cubro acá ah ¿me miran? hola mira la primera claro, salió de acá igual quito, quedó roja el pato está abajo, ah que tengo más ¿te lo llama? Lo hago gualear ahorita, lo hago gualear ahorita Cuidado en la cuartita, va a aparecer algo ahí Si, si, ahí mira tú, ve En Charger ¿Está dentro? No, no entro con esto, no entro con esto No entro, no entro, no entro Posiciones, posiciones No hay bomber, 3 capos Ahí viene, ahí viene, ahí viene No hay mujer, te vamos a pulear, te vamos a pulear No hay mujer, no Lo maté al punto Rode, rode, rode Y el caí acá No, te maté yo, te maté yo Solo tan, solo tan, nada más de daño Nada más Gol Boomer, Spitter Boomer, Spitter, Charger Y... Y el Hunter Boomer, Spitter, Charger, Hunter Os creo que es 3 capos, ah? No, no estoy seguro No, no, es que se pide con Boomer Es que no ha salido para nada de Smoker Para Spitter Probablemente haya Tienes Smoker Tienes Smoker Tienes Smoker Tienes Smoker Tienes Smoker Tienes Smoker Espera, espera Ya no te di ¡Este se ve, te se ve, te se ve! ¡Dale, dale! ¡Bajo! ¡Dale, dale! ¡Dais para! ¡Está bien, dale! ¡Monte la pinta, mete la pinta! Tiene bala esto En Deliverio ... ¡Squad creo! ¡Squad! ¡Squad! ¡Norot! todo acá arriba no caigas, no caigas no caigas, no caigas no, me he posicionado es que la parte de arriba es obvio que cae el hill también, y ustedes solo miran a sus alrededores en vez de de arriba yo les dije de arriba y de ahí salió todo bien, yo me metí por eso el jockey que te comiste, de ahí salió, de arriba es que algunos no usan esos spots, pero ese spot es bueno, el de arriba es muy común estoy aprendiendo unas cositas aquí, ah, ojito y pero igual no la vas a usar, así que por la hueá de ases mira, smoker, no vayas haciendo la clásica, puedes ir de otro lado jala de acá, mira derecha cuando bajas, mira ellos van a venir con la intención de buscar al smoker pero como tú no vas a estar acá, lo jalas de acá de acá yo sigo de acá todavía puto, te van a sacar la mierda de armas, déjame decirte ya puto centro que vayas con el rock para la izquierda, no, no, que se vaya para la izquierda como de cualquier lado trata de entrar, la cosa es que entres con rock mira acá si vas a entrar, plim, plim, plum si no te van a sacar la mierda, si vienes caminando pues opeye ah, la yendo a su viejo, su viejo vino borracho otra vez ¿qué fueron? o Popeye anda allá, ante el jockey ya sabe, ya sabe de acá jala Popeye, de acá, de acá, rápido, rápido ¿dónde estoy yo? jockey, jockey jockey, jockey, jockey de ahí jala los jalas ya, esperate uno pero luego que te le pita y luego la pase más alto como salga, weón te vas a matar igual, te vas a matar atentos que van a salir, atentos que van a salir, que dicen aunque se vean, aunque no se vean haальную la si, casi como no si, dijo la verdad, que he ido por otro lado y moví este mal el mouse y fue por otro lado la env bola la casa pero si podías dar porque no hay una ronda aún el texto de él no hay que ver en el estado hasta el de trinca pongo maramón el nombre de la presidencia que no tengo tengo cof el valor el punto de la votación la habitación es una mola ese huevón me troleaste en el counter aparte de nivel de mola y trata de matar el boomer último no lo mates primero va a salir boomer va a ser tocado con boomer y existir por eso digo posición cerrada posición cerrada que yo tengo yo también tengo a uno a uno yo les digo baja el helix vamos ya un gogo uy mierda negro me mataron primero que era su si yo vivía un muerte mira y se come un poncito del cabrazo de nada madre mi hijo no me carga tu huevada 1 euro dame tu hermano no lo es no lo es no lo es no lo juega mucho tranquilo hoy yo digo cabra todo porque acá se insulta todo eso no, tú sí dirías en el pero tú decías más cabra todo oye, ¿qué? muy bien no lo es 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 ahora mismo bueno todos tienen que hacer mejor esto es lo que confundaba vamos 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 todos que salga no se queda un embokercito ya ha sido rico tal no mierda charget vamos espera, espera, vamos 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 cala, 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 cala y el otro que sí o sí ese vuelo iba a estar para cortarle la lengua y el smoker y por eso era en vestir nada más ahora le caía mi charler o tú lo jalabas un dedos o bueno con el otro smoker, que era Dermot, por eso le hice el Predic era Dermot, mira, ay, ay, Patercito, la solito, el cabrón de hit y se fue a, ay bien, bien, ¿es Peter? ¿dormido? ¿dormido otra vez? ¿estás hablando, mula? eso arriesgo es trascuado, es nuestro trascuado, es nuestro trascuado, es nuestro trascuado no, 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 no George Topam 1 nada más Pepe, no sé más recibió rotor es un alas y alguien que quiero es buscar recimo a Javi, señor escuage voy a ir a ir esto Voy a ir con esto ¿Quién tiene el SMG? Solo Hit, ¿no? Hablen Hit y got Voy a limpiarlo acá Mira, voy a ir Voy a ir, chapas de la Rockshelda Porque la pueden capacitar rápido Solo el Hunter, si no Si no puedes ir ¡Ahí, ahí! Hunter, 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 Hunter ¡No! Yo ya le tiré, ya le tiré Se cae, se cae Se cae, se cae Y tomo acá dos Cuidado Cuidado, man ¡Pupegue! ¡Ah! ¡Ay, malupe la cagada! Yo debía jugar ahí, ve Ya está, ya Dale, dale Dale, dale Me mata a Offen ¿Quién queda? ¡Me ayuda! ¡Necesito! ¡Qué huevón! Le lleva a ese atendido ¡Necesito ayuda! ¡Se hable! ¡Qué huevón! Me pones peste todavía Fácil, ¿no es? ¿Por qué se fue un espectador? Eh, a veces se bujea el golpe Cuando te están dando Por eso se ponen... ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y rango ¡Vamos a ir! Ah, ni la dedicación es llamada Es que no es que salga al Repasor ¿Eso? ¿Eso es ¿Quién es? ¿Eso es mi Chavista? ¡Ago a intentar ya! Este tank es saliendo Me parece un siguiente tank del magos Uy no, mejor que no sale Me parece Que sale de wipear Espere que sale de wipear No lo quiero ver Cuidado te quiten de una Cuidado te quiten de una No se junte Ah se me cae otro lugar Mirenla 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 Venga Mirenla 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 Me mirenla Mirenla Ya esta vida Mucha pista Que mierda Te vas a usar el botes de dios Ok Espérate Oh pero... Mira Oh lo XT, que basura oh Regume, regume No, pero... Es me da asco Me da asco, ha hecho uno nomás Sí, igual, pero está cofado Te metas, te metas, te metas, te metas No veo Ya A ver, me están disparando, puta madre Sí, sí, yo No te metas ¿Por qué te metas en casa, la madre? Oye, huevón Si tú me disparas, tiene que ser cerca tuyo Me caí, me caí, me caí Ya Ya Taaanto con Popeye el Marino Le ha terminado capeando Tanto con Popeye Marino Popeye Baja, baja Go O O Demon ¿Quieres? ¿Qué me disparas? Que te metes, peo huevón Baja 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 Tengo matando a un zombie huevón Y te metes, oye Tranquilo, tranquilo No 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 Si el hit viene para adelante, no solo va a venir adelante, también atrás. Tú no mires adelante, porque después del Charger... Ellos dos lo pueden matar al Charger, weón. Tú tienes que mirar conmigo atrás. Ok, mi lora, Alex. Es que tienes que mirar tu posición, pues, verdad. Es la verdad, pues. Es que eso es competición, pues. Es la verdad, pues. Tengo que romperse. Los verdaderos caleos, que leales. Venga, venga, cubra, hay boomer. Hay boomer. Ah, pero no me lo pusean. Voy para la derecha, no. Con boomer, ¿quieres pusear? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Oh, tío, atrás. No, tío. Puede caer de acá dentro el boomer, demon. Acá, ahí dentro. No, tío. En el boomer, nero. Ah, entra con eso. Entra con eso, entra con eso. Eh, no hay armas. Estoy listo. Disparadle! Disparadle! Esa es la pestaña del Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. Dejame, va. Bajo la escopeta. ¿Estás escuchando? Es mierda, es mierda, me estaba guardando este, ¿no? Sí. Estás apelando que todo sea junto, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Deja, no me llevas bien! ¿Cuánto se ha guardado para esto? ¡Ja, ja, ja! Ya él lo puede ser, hermano, saló a la popeta. ¡Ay, ¿qué? ¡Ay, atrás de él! ¡Es maca, es maca, es maca! ¡Ay, qué fue allá! ¡Murió a Mocker y él es maca! ¡Murió a Mocker y él es maca! ¡Murió a Mocker y él es maca! ¡Murió a Mocker, Mocker, Mocker! ¿Viste eso, viste eso, viste eso? ¿Qué cosa? ¿Y pensé que era Boomer? ¡Eh, qué verón, eso! ¡Adorma, ¿por qué te tomas la píldora de arma, así si quieres siguen por ti? Oh, le di body blow ¿Pero asegurarme? Porque pensé que había un boomer Ni pinche, acá no me arruinzan Tú juegas con miedo, ¿no? Armas y ya te vi Tenía 50 y bien, pero si en casa le da... Ahora si hay boomer, no haré así, pero... Así es el tema... Debo dar M2 mierda Oh, de una, de una, anda, anda, anda Yo te miro Ya está, está todo limpio, todo limpio Falta uno Ah, bueno, no, ya es la chica Armas con el pinche y todo más, ¿no? Todo se ha por avanzar, ¿no? Olar más, olar más, se va ya Le llega el pinche Es que voy a el pinche, pero la verdad Mírame, mírame, mírame No os caigáis Charger, Charger Smoker Mira, va a ser la... la de Vanilla Cuidado acá No, no, no hay nada, no hay nada Baja rápido, rápido Se quieren quedar con Darma, seguro Avancen, 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 estoy cubriendo arriba Sigo avanzando Mira No, pero para nada, para nada, para nada Acá, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo Tranqui, tranqui Ah, pero Darma, tú estás con él Sí, de todo, avancen Dale, 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 dale Ya no estoy con él, no es mula Ah, pero Darma, tú quédate con él Vuelte como pey Dale, pey, dale pey, dale pey Dale pey, dale pey, dale pey O sea, sí pey, pero tienen que mirarme uno a mí He estado cubriendo la spam de arriba, Tomás Cuando lo solté, todo pey Bueno, yo me fui y me posicione bien, pero que alguien agarra a cobrar el monstruo Ya está ahí, ahí está, ya, estoy viviendo arriba Mirense los dos Toma, oh ya era, papaya, me quito el esterro Te cagaste, papaya Conteo pil, conteo pil, cara Corre, forest Corre, forest Corre, corre Me escaparon, ¿eh? ¡Recarga! ¡Empezáis a caerme bien! A tu hijo que la tita, que la tita, que la tita Me meten la pinda, es uno Ya no, me voy a caer a la tita, la vaca nomás Es un equipo que se sabe, no, de vida, me Con razón, Jaron, a hit Hay un smoker por aquí ¿Por qué? ¿Eso es? ¿Qué dices? ¿Estás rascando, creo? Con razón, Jaron, a hit, te digo, pero el hit es bueno, pero me burla Eh, ya escuché otra cosa Que lo veo, que es cual de un imbécil Jajaja 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 Ay, eso que me siento free Más frío que tu viejo, ah Me ha comiado darme, puta, esa agua lo veo temblando Hace frío, pe Hace frío acá también Un negro chitero Hace frío Oh, rápido, que quieras mi match Oh, ya era Chete Nero, cheatero, chesu madre ¿Cuánto el dinero? El cual lo que te lo abocan Ay, no me sale Para ver cuánto mató armas ¿Cuánto mataste? Ah, te salí cuarto, no es mierda Ah, la mierda Ah, si madre, no mataste nada Me está llegando, no mató nada Pero... Solo en este capítulo Ah, su madre Eh... Espera, vamos, espera Lo demás salí tercero, segundo Aquí vamos Aquí podemos irme En esta parte ¿Como ya es mocha? Vamos a pasar Un charro con rocket Quiero ver este... Darmaz con Bunny ¿Acá querés entrar? Claro, ahí nomás Ah, su adarma Lo va a dar con rocket azul Si le sale ¿Lo vas a jalar o que lo que? Depende, ahí tu le... Mira pues Mira los ojos, wey O sea, ¿quieres que esté yo primero? Mira A ver... Ya, ahora podemos ir Tengo ¿Vamos? Vambe ¡Yo te heco! ¡Hala! ¡Me metí un bunny terrible! Ay, pero era con rocket, no caminando Está bien, está bien ¡Hala! Me metí un bunny terrible Me salí un bunny volando en sus caras ¡Ja, ja! Ay, ¿cómo quieres que haga bunny ahí? No seas loco, bemula Si se puede No puedo, hijo Ah, pero ahí me iba a darles ¡Mambe! Está bien, está bien Si se mira ahí, dale, Juan Ahí lo he hecho Vayan, pues Yo mato último, si quieras Tengo Vayan, pues ¡Recarga! ¡Gope, go! ¡Gope, go, go! ¡En vista nomás! ¡Uy! Ya está ya ¿Qué más quieres? Me moví subir aquí, ¿no? Me moví subir aquí, ¿no? ¿Oís ariete o no hay ariete? Sí, sí hay ariete, pero... Le agarré, le agarré cansado como en el iron Le agarré cansado, dice Ah, ya, así se llama, ¿no? Yo pensé que... Te referías al pata que estaba... Con la animación De caída Lo agarré cansado Ah, insta, pero vamos a intentar eso Uy, ya mira, fue el daño acá No puede ser, ¿no? Es bajando, es bajando mejor ¿O quieren ir aquí? No sé ¿Quieren ir aquí o quieren bajar? Hablen, pero... Como a vos... Como a vos le guste Rápido Uy, mañoso Una mirada Probablemente... Probablemente baje solo uno, pues Lo jalas del otro lado de Smoker Vamos a hacerlo todos juntos De... De acá abajo, de acá abajo De acá abajo... De acá abajo... Lo jalas... Creo que necesita ver el mejor Jockey de la vida De acá abajo... Ah, su madre No, 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 no No, 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 no Mira, mira, mira Escucha, cuando tú lo jales Se van a desesperar Y vamos por atrás de alarma Con la Speater Uy, mañoso Que rico... Ya, ya, posicionese, posicionese Si es que baja uno solo Y pide que lo miren y eso Lo jalas, no más Ya, mira, salta, salta Ya... Go ¿Y por qué? Tengo que estar aquí No, no No, no Mira cuánto lo hemos bajado Ah Dormarés Dormarés Muy malo Dejame decirlo No, no Te estancaste el respawn Igual estuvo bien Estuvo bien Le desatamos la mierda Ah Sólo chorge ala bajó 200 de bonus con eso le metí más puñetos es el primer jockey que meto ahí ala mierda el primer, el primer, el primer el primer, el primer el primer, el primer, el primer ¿tienen? yo tengo vamos vamos chistos ahora lo ha alcanzado es un mano que les he bailado más que terrible ese gitano no lo puedo creer asi tengo sus armas que terrible ese gitano no lo puedo creer asi tengo sus oh dejan de joder a la gente esta grabando esta arrastrando todo yo suele diré que ellos va a haber camadas yo suele diré que están viendo los fallos pero por lo menos otra vez oye te voy a empujando carado poppy poppy este estaba azura poppy este nacido oye mira ah la mierda mejor hubieras entrado de uno y tuvieron bajado eso vamos 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 meternos git poppy dame, dale poder bien ah se creen que le toco la mierda jajaja lo hi capeo no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer pero igual no tienen ni vida tienen estos hueones lo peor es que esta es guay mierda peguele chero si metemos al boomer entro a favor que bien a su madre autobully no puede ser poppy yo me acabo de risa cuando el server a la lista le detectes como chip ya metenle pin entonces metenle pin esta todo calculado ya era distracción 4 pero me queda gusto ah no 3 oye pero ah si esta una roca ah es cierto era para entrar a p es una bola pvp delincuente delincuente entro caroza ya entro 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 es mokker es mokker dale pull por hit por hit dale una mas agadiz otro que delicioso uuuy 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 uuy uuuy uuy u agadiz uuy uuy O se le han quitado, no le he quitado, ¿qué chucha quieres que haga? Oh, papi eres una mula, oh, no voy a pasar así Maten, sacen 4, vamos, maten armas Has cagado, estás cagado, papi, déjame decirte nomás Si no... Está bien, ya fue, vamos Ya me conoces Yo tengo que ir con Porpon, wey Y me dejo calado, déjame, no jodas Porpon dice No, vamos Claro, es un malo, lo entiende, veey Oh, yo soy malo, ustedes que son, mano, yo no puedo creerlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está mal, negro, 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 negro Hasta a cual frenetino de mierda Estamos ganando por 2mil puntos, no, 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 no Pero dos o tu cerebro, peligro, feo de ser aguay me muero con que cara tu criticas? en la boca, culo de imbécil oye, tienen todo? rápido, go si, go le baiteo, le baiteo la mele sale la mierda, que abuso viste, viste esa baitea de mele que le metí? un abuso sale sale, le baiteo horrible a ver, que abusivo por casi 3000 puntos no, 2000 puntos ahora si, ahora si baja su pepo si quiere, ya fue ya se cachudo de mierda, no se puede ver yo no se puede ver yo nunca echaba tu flaco a mi boca jajaja me ha cachado tu nombre con chatumale que lo mo todo se me echan causa madre, si por pedido no voy peao en la boca, me ha ido con chatumale jajajaja ese popeye caosado pero popeye es la verdad pero huevon no no, 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 no wow, 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 wow mire ese pepe, ah ok yo te bajé, no huevon el otro popeye la que eres una mula delincuente oh, deja limpiar huevon oh, bueno, ya salgan si quieren salgan si quieren se comen todo, no les ayudo ahi esta eeeh, no te charguen, buena raza mira, mira doble, doble clear y el triple, no, tres, tres le metí que rico jajajaja me comí todo el chido jajajajaja me ha bajado el chido fui delincuente que me pareció haber una pit en la boca, no, no no, no, esta chitao y efectivamente no había una pit boomer, boomer, boomer opey, vete el árbol segura ya, vete el árbol no, no lo puedo hacer que te va a matar mira lo que te acaba de hacer mi causa, cansado esta cansado y asi te agarrao esta huevon vieja calato, me de morrio opey, pero yo no he dicho nada popy, delincuente y tarao Delincuente, delincuente, delincuente. Me cacho a tu vieja con chat, muerdo. Ya, te tarao. Lo van a poner a hit, ya lo vi. Acá, acá, acá. ¡Oye, oye, Nick! ¡Oye! ¡Oye, oye! Ya, ya, tranquilo, es que me mató al boomer. ¡Oye, me come una roca! ¡Ja, ja! ¡Que se te come esto, weón! ¡Estás malo! ¡Onero, feo! ¡Oye, si me come un tolito, caí, weón! Yo pensé que tenía draglia. No, no, pero Ale, Ale, está salvando todo y dale una puta madre, está de estorbo. ¡Va a ver boomer, va a ver boomer! ¡Va a ver boomer! ¡Demon! ¡Oye, ya ves, ya ves! ¡Ah, tu madre! ¿Qué está pasando? Me ha dicho, pues bajen pepa, ¿eh, weón? ¡Bajando pepa, dice! ¡Bajando pepa! ¡Bajando pepa! ¡No, pero así se dan, creo! ¡Oye, qué! ¡Oye, qué hacen allá! ¡Haz, esto es miedoso! ¡Haz, esto es miedoso! ¡Haz, esto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ya tengo mal a la casa, acá! ¡Acompáñame acá! ¡Acompáñame acá, demon! ¡Acompáñame acá, demon! ¡Acompáñame acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Acompáñame acá! ¡Tú quédate conmigo, demon! ¡Que ellos ahí rotan! ¡Tráilo por acá! ¡Cuidado, hay capa! ¡Mire ese, weón! ¡Mire ese, weón! ¡Mire ese, weón! ¡Bien! ¡Búsquelo, busquelo acá! ¡Que juega! No sepas mal lo que tu tio es Tarkadio Hablamos No lo huevos puta mareo Toda la vida Yo tengo un shot y ese gol dice Si mi gi no puede escuchar nada Ay demon porque te lo tomes enserio demon O sea un mare canso Date la boca tarao No te vayas esta adelante esta adelante Ah tu que vergüenza el equipo Cuidado fringues Es el guapinante Boomer Se lo quema tio Munición No rebatas Arriba al cielo Mucho daño aunque falta Ah te hemos mojado Acá hay pilora Acá hay pilora Que no jodas Por este edificio Ponte Ponte Pasa No me violan Oh que chucha haces allá Puta madre este huevon Me viola la casa Ah man me hicieron No entiendo que basura eres Puta madre Me doy Me partiste a tóxico con chay tu vida Otra madre Umana Tota la en fin No yo escuché que están bajando Peppa Nomás te diré ah Tadamooon No era para no hablar así Causa Ya vamoas Cuidado por los cejados ¿Puede ser mío o no puede ser mío? ¿Oye que? Aca, aca, aca. Ayuda, 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 ayuda. Ya, ya está. No puedo esperar. No puedo esperar. Pero la píldora, ahí está. Mucho comb, démoslo. Hasta ahora no lo vi, huevón. Tienes que estar atentos, ¿no? Quería matar a Hunter, está mal. Es lo mal, la acción del huevo, a veces. Todos los ven hunter, huevón... Oh, oh, delincuente, tomate la pila delincuente Atentos en un handbag Darm, 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 darm . 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 GD . ¿Qué tienes? ¡Hija de dispararme la puta Mari! ¡Este idiota! ¡Causa! ¡Ves lo que acaba de hacer! ¡Cagó mi verde! Tras de agarrar la mágica nomás ¡Ay ya! ¡Ay la arma! ¡Estás causando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Ese burro! ¡Levanta! ¡No me levanta! ¡No me levanta! ¡No me levanta! ¡No me levanta! ¡Eso maltonero! ¡No me levanta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aaah! ¡La tapa anteando ese arma! ¡T.L.B! ¡Que gozo! ¡21 empecé a dar! ¡O sea! ¡Otar madre! ¡Estás sacando todo el L.B. ¡L.B. como un gol! ¡En todos los capítulos lo has sacado tú! ¡Hija de tu madre! ¡Jajajaja! ¡Pero la verdad! ¡Pero en esta cima ha descarado! ¡21 empe! ¡Nero huevón! ¡No! ¡Jajajaja! 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 ¡Ya no borraron el video mi querido y eso dale K! ¡Jajajaja! 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 no pa, oh falle esa p y ese pp yo pp cao madre me lo he vuelto me lo he vuelto me lo he vuelto bueno, no me lo decís, soy el mejor tan de la vida el historia oh pero sin su por no sin su por pe go pego saliendo ya, he entrado no, pero si ahí aparece el tan wey, pero como me ¿seriously? oh yeah oh ya es verdad, ahí salió el tan ¿qué estoy diciendo? mira pez the best the best of the world mira pez mira esas cajas la mierda la mierda que ahí lo vas a pelear este ahí vas a entrar? este está loco no no que rico que rica caja la única caja creo mato el jockey o lo guardo? tengo una no tengo dos no? aguanta más hola ah ese voy a para el otro lado me lo seo me lo siemes no era un huevon ya mataste al boomer no? verdad? confírme claramente que eres ciego si quieres ah bueno no no es pelearle o nada trémelo, 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 trémelo mira, mira no va a hacer nada ayúdenlo, 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 Popeye, Popeye pero por qué nadie me ha ido no eres no 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 pero por qué nadie me ha ido cuando entré que guasunas eres, pina madre yo te enojo ni no, no, dale guapo tú tienes que ayudarla ahí oh pero si le ha ido es infesil quién me ha ido lo tengo pero Drone por qué no vas a los de dentro? Ese huevon fue a la escopeta. Fue más huevon eso. No tiene nada que ver, o sea, tiene que ver... Yo lo habia jalao fue huevon y tu te vas por el otro. Tuve que ser el sitio diario. Pobre que no vea ese sitio. Y me ha hecho acordar casi que estoy. Oye, llora. Dalma, estás falteando. Oye, a la casa. Alex, yo hubiera conectado un golpe. ¡Atención! La próxima te llamas, tío. O pasa ese screen que... No, 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 no. A la firme nadie le ha ayudado. Puta madre. Pero ellos se han mareado con los monos. No sabes a quién es. Es que tienes que entrar decidido. Oye, me vas a dar el listo. Entra. No, no, no. Fui por Ame. Fui por Ame. Tuviste que ir por otro, me. Si vas por Ame anda por él. No, no, no. No, no, no. Pero si te estás diciendo a los últimos, ¿por qué? ¡Algo! 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 ¡Ago, huevón! Soy bien malo. Darba... ¡D verte sí es final no? ¡Yo no ando a trabajo, cucha de tu vida! A mi me ha dicho... ¡Claro! ¡Pero eres el único mago! ¡Pue, huevón! ¡Jajajaja! ¡Mirad duro! ¡Ay, ya, por tener 23 o 22 años... ¡Ni una puta carrera técnica! ¡Que vergüenza, cata! Dorma se ha rayado weon, ya un minutito Dorma Listo un minutito Se ha rayado Dorma Oye Alec Oye Alec Flotame Oye Alec 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 Antaku Encuentra Haja Miserio Aaaa Yo tomo mi plata, no tomo con la plaza de mi vieja Sigo Tu vieja seguro es de borracha igual que tu Oooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooo Fabricio Darma no te rayes Puta yo no digo ni pincho que me ahislaro Te arrojo ese wey Oh, pero... Uy, ya no se ranchea a un cabrón No, ya no se ranchea a un cabrón No, ya no se ranchea a un cabrón No, vamos, vamos, vamos No, vamos, vamos Go, Charger, go! Go, Charger, go! Oh, delincuencia, toque Oh, nosotros sí, co Oh, es negro Si el negro cree que hace buenos hits, ¿no? ¿Por qué crees que están buenos? Y ya está, ya ¿Qué pasó? ¿Los han volteado? Ah, susto ¿Los han volteado? Aplasta a tap, Nero Aplasta a tap, Nero Está ganando, weón Squad, squad, si no sale el quad Puta, se lo han volteado Mueve, espera, espera Mueve a alguien Nero, con tu compromiso No, me cubrió, me cubrió Ay, ay, ay Oh, Charger Ay, la verdad Si, Charger, estás Un pinche de las de Chargerón Ay, qué vales Qué buen youtuber Madre, no tengo que caer, no hay que caer Ay, sin Cualquiera mande el enlace, ¿no? Ya te lo dejo ¡Mirase! ¡Que yo no puedo cometer errores! Parecía un toro, me decía peto ¡Jajajaja! ¡Hala, we! ¡Hala, we! ¡Sue un imbécil! ¿Tú no saben lo que les digo, que se ruen a pandillito? ¡Hala, hala! ¡Toma! Si te quedan, eres cabro ¡Dame, no! ¡Dame, no! ¡O cabro, we! ¡Jajaja! ¡Ahí estamos con la unidad de labios! ¡Jajaja! No. ¡Me retira a la...! ¡Estoy llevando mi MGT de acá, cadera! ¡No, Mauricio! X, ¿Dónde le ponen...?